Que cambie todo pero no el amor Es la misión más grande que tenemos tú y yo En esta vida hay que aprender, entender y saber Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad Que cambie todo pero no el amor Nuestra familia es más importante, ya lo sé Y la debemos proteger y volver a tejer Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe que la vida es un ratito, un ratito nada más No dejemos que se nos acabe que viven tiempos buenos y los malos llegan Se van, se van, se van, se van Esta canción va dedicada a una mujer muy especial Cierro mis ojos y enseguida la figura de mi vida es un ratito, un ratito nada más Cierro a ella con todo el respeto como siempre tan bella Su cara alegre, hermosa, toda llena de vida Luchó para que a mí no me faltara la comida Ella me dio la vida, me sacó del hoyo Me extendió su mano y me dio todo su apoyo En sus consejos me decía tantas cosas tan bellas Cuando pueda te pondré a vivir como una doncella Su risa es el cielo, sus ojos dos luceros El amor que me da es puro y sincero Me dio calor de madre y con toda la razón Todo lo que expreso viene del corazón El que tenga a su madre viva Yo le digo ahora que la ame, que la quiera Que no la deje sola, que trate de estar con ella a todas horas Porque madre siempre es madre y madre es una sola Una y otra vez, otra vez y otra Estoy pagando por mis errores Es lamentable pero soy un tesoro Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Mejor la gente pasa y pasa siempre tan igual Voy a pensarte a cada instante Pues sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hacerme idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuántos sueños O las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas No te imaginas cuántos sueños O las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consigue Y voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente De que jamás podré olvidarte No te imaginas cuántos sueños Gracias.